buenas tardes nuevamente vamos a seguir construyendo estoy pensando me voy a quedar sin hachas antes de otra cosa de hecho a esta hacha le queda poco con las benches de tranquilidad voy a agarrar un poco de comida porque me da hambre en cualquier momento que hago empiezo a cultivar empiezo a cultivar yo diría que sí que tengo para cultivar porque esperar a encontrar un saco para cultivar donde quiero cultivar es un poco tiquismiquis tengo lechuga tengo el brócoli el brócoli me gusta voy a cultivar brócoli por ejemplo y lechuga para probarlo se llueva y que lo riegue dios obviamente que llueva bueno teniendo teniendo ya agua potable podría traer persona paja tranqui manera la mejor semilla me gusta mucho la patata la parte del col yo suelo plantar patate con el col porque crece rápido y la patata porque es muy nutricional te sacas de la hambre desafío más difíciles son voy corredores siempre lo voy a obtener con mi con mi alma si ves un pequeñísimo cultivo acá cosa que vaya creciendo no sabías que si lo que si lo cultivas en el tablero ajedrez no se enferma las plantas no gente mentira coli patatas porque se pueden usar para atrapar conejos posta yo trampas creo que no sé nunca mi vida en este juego ah y me rasguñé la mano a ver podía pasar no obviamente no sabías que si le pegás un árbol se llevan bien no sabías que si le pegás un árbol se llevan bien izquierdo izquierda izquierda agoté ok vamos a plantar 3 y 33 de brócoli 3 de lechuga un brócoli un brócoli un brócoli lechuga lechuga agarra lechuga a escol lechuga a escol boludo o es el mismo sprite o el mod ese cambia la en fin mini 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 cultivito hasta que consiga un saco cuando consiga usar como el cultivo arriba pero bueno hasta entonces necesito comer y mejor que vaya creciendo ahora lentamente que lo vaya regando jesucito en su infinita sabiduría que me que me hagan llover por favor y que me riegue ahí no no es que río es creencia me dan demasiada miedo los corredores son durísimos los corredores es siempre lo mismo es el desafío más difícil porque es injusto o sea los zombies son injustos y los zombies no se cansan corren son más rápidos que vos y no se cansan vos si te cansas entonces es muy difícil escapar de ellos si te ve un grupo grande son con los hombres correo si no te lo tomas con mucho cuidado si no te agarran de a uno de a dos y te agarran de a más no no la contas no hay forma de escapar de siete son mis corredores a menos que estés a los que agarren en un buen estado físico y tengas para correr un rato y te metas entre casas y los pierdas de hecho he perdido un par de he perdido una horita son mis corredores en realidad no es que es imposible de hecho tengo un clic que me gusta mucho de hace un tiempo que perdí una hora de 10 son mis corredores pero es realmente injusto y muy difícil son mis corredores es para mí es el desafío más difícil de sombra sin lugar a dudas mucho más que romero es legacy que es como el famosamente difícil lo es es más difícil corredores para mí para mí un todo 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 punto estos son cinco lanzas más Ah, voy a guardar cosas que necesito Esto, esto Las lombrices me las puedo comer La lata Me llevo el resto Voy a talar un par de... No, talar no, porque ya tengo talados Ya tengo árboles talados, sí Esa serie fue la después de carga de psicóloga La de corredores, sí, tuve Hice varias veces que son mis corredores, igual no hice solo una Hice la de Jacobo En realidad empezó como John Johnson Que después se transformó en Jacobo Y después hice otra Hice varias, hice varios Hice una en Twitch Hice una para acá con directo grabada Hice un par de series corredores Y es realmente muy complejo Son mis corredores, ese es el desafío más difícil de todos De lejos Ahí va, nivelcito 4 de carpintería Perfecto Ahora que tengo nivel 4 Vamos a hacer el Recolector de lluvia Los dos, si puedo Voy a hacer dos ¿Es algo así? ¿Y cultivo acá en el medio? Yo creo que sí Lo sí voy a hacer contra la pared Pero lo voy a hacer así Ah, ¿puedo hacer uno solo? ¿Qué me falta? Sí me falta Una bolsa Me falta una bolsa ¿Cómo lo supo? Bueno, me voy a hacer una caja De momento metemos una caja ahí Y vamos a hacer más tablones ¿Estás lesionado? Eh, no, ¿por? Lesionado como que Eso es como un almacén Eso es una estación de tren Que estoy haciendo una cocina Tengo hambre By the way Me voy a comer un gusano A lombriz Nom, 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 nom Re utilitivo a la lombriz, boludo Ah, porque tengo mucho peso Me bajó la vida Porque tengo mucho peso Ah, Dios Ahí Ahora debería hacer una puerta No sé si tengo No sé si me quedaron Pumos o bisagras Creo que no Creo que no, de hecho Pero bueno Tenemos medio terminado Al menos el framework Después habría que hacer una escalera Obviamente Con esto, nivel 6 de carpintería Que es bastante Pero con nivel 6 de carpintería Una escalera Y hago el techo Porque desde abajo No puedo hacer techo De hecho, habría El suelo acá adentro Con las pancitas Fuiste haber traído Una caja de abajo Sí, pero la construí Para subir de nuevo Ok ¿Qué más podría construir? Realmente una bolsa de basura Más me vendría muy bien, boludo No hay basura En la cocina Acá quiero hacer una muralla No hay una basura En el baño Dice si hay basura En fin Todo esto Esto lo puedo subir Lo puedo recoger Medio raro Me voy a llevar La heladera Yo me voy a llevar Las dos si puedo Las dos no puedo Al mismo tiempo Pero me voy a llevar una Llevo primero esta Sigo pesado Ahora sí, ¿no? Pesa 40 No sé Ah, mirá Esto es el mod No pusieron Está hecho medio raro La verdad Está hecho Está hecho medio raro Eso, boludo ¿Qué te pasa, Oscar? ¿Qué te pasa, Oscar? No flashe confianza Yo te lo que paso Es medio raro La animación De llevar la heladera Esto es el mod No me acuerdo ¿Qué me llama? Pero bueno Voy a poner la heladera ahí Y ahora subo la otra Voy a empezar a poner mi comida acá Eventualmente Estaría bueno De un generador Pero bueno Hay que encontrarlo Cuando tenga generador Lo voy a poner ahí Supongo Acá arriba Sí, no sé por qué Yo te le pregunto Está hecho No sigo, boludo ¿Quién carajo te crees que sos? Cabe, malte un poco Eh, me da como la salvia Estaba Está bien Me está poniendo nervioso Y me como La mostaza me da infelicidad Pero Como tengo antidepresivos Como y lo puedo tanquear Tengo refresco también Me tomo el refresco Para sacarme el hambre Y la infelicidad que tengo No lo veo mal El tema es que ya Tengo una olla Ya hay que empezar a pensar En preparar comidita Porque nos estamos quedando sin Y no quiero abrir Todas las latas tampoco No tengo olla No tengo cacerola Puedo hacer arroz En la cacerola Puedo hacer arroz En la cacerola En Cuba Boludo No sos nada malo No, Pipi En Argentina Tampoco el boludo Se usa como Como amigo Pero no es lo mismo Decirle boludo a alguien Tipo que anda boludo Y otra cosa es decirle Sos boludo Cuando estás diciendo Sos boludo Estás con ánimo De insultar Y de ofender O sea Estás insultando Es inteligencia Por hacer una pregunta Que es una pregunta válida Entonces No flashe confianza Y no te atajes Pedí perdón Y dejamos el tema de lado No te atajes boludo ¿Ves? Yo te estoy diciendo boludos Eso es distinto Arraya no me lo has diciendo Te estoy diciendo boludo Porque sos un boludo Me cae la duda del suelo No, no sirve para nada Lo quiero hacer nada más Para subir nivel Ah, no sabía No sabía qué Que estás insultando a alguien Perdón Ahí va, gracias Dios mío Qué bueno ¿Ves? Ahí sí me enojo Bueno Realmente no me enojo Pero Esa situación me dio bronca Cómo tal El hecho ¿Cuándo es Lucho? Bienvenido Pocas cosas me molestan Más que la gente Que falta el respeto Que falta el respeto En mi canal En mi canal Nos tratamos todos Con respeto En mi canal En mi canal Nos tratamos todos Con respeto ¿Cómo es el pipo? ¿Está tranquilo? Ok Tenemos hecho El foundation De lo que va a ser La cocina Tengo No, boluditos Peor que boludos Cualquier cosa Que le pongas El diminutivo atrás Vos me decís Salame Mirá Me decís Salamín Tomá Boludos como Sos un boludo Pero Sos un boludito Ese es un insulto Eso si es un insulto Si vos me decís Sos un boludo Es como Voy a atacar Pero No puede pasar Pero me llazas a decir Sos un boludito No Me parece peor Boludito Pelotudito Boludito Para mi Tiene un Tiene un odio Atrás Boludito Tiene un odio Atrás Boludito Yo me cago A palos Si me decís Un boludito Un gasto Gaseoso Tranquilo Bienvenido Y juega Bienvenido También Siempre hay un Soplamondá No conocía Esa Espresión Un boludito Me parece Probablemente Lo más bardero Que le puede decir Alguien Bobito También está Ahí arriba Pero un boludito Es Es un rico Insulto La verdad ¿Qué estoy haciendo? Estoy vagando Como un estúpido ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Bueno En realidad Tendré a ir a buscar Un generador Me encantaría Que llueva Para que se rieguen Las plantitas Porque yo no las voy a regar Me está gustando mucho Esta base Me está gustando mucho Esta base Che, voy a sacar Escribo Para mí A ver Pensemos por un segundo Un generador En estos libros Un libro no estaría mal Probablemente el libro Ya haya acá En el museo Tendría sentido Que en el museo Haya libros Sí Porque de hecho Penny le da clases A los pibes En el museo ¿Dónde están los libros? No tiene libros Esto Tendría sentido Que acá Haya libritos Podemos poner esto Así Podemos poner eso Como que Ahí puede haber libros Tendría sentido Vamos a jugar A algún vehículo Buscar algún vehículo Yo estoy luteando Si aparece un vehículo Joya Si no No está en mis manos Generador Andás a ver A ver Quizás siguiendo Por la vía del tren Tenemos esta zona Tenemos esto de acá Que en el pequeño almacén A lo mejor Por ahí Un generador Yo no creo Que las casas Tengan generadores Quizás la casa De Pam ¿Es Pam? Esta Era Pam ¿No? Quizás la casa De Pam Tiene un generador La casa del viejo Tampoco creo que tenga Pears Quizás tiene un generador El centro comunitario Quizás tiene un generador Tenemos que retomar El plan de volver El centro comunitario Tenemos que retomar El plan del centro comunitario ¿Me dejas hacer lanzas? No Tenemos que retomar El plan del centro comunitario Peluche de espifo Mira No son insultos ¿Viste? Los españoles Insultan rarísimo Para mí Si son la tipo Diciendo Cabeza de anchoa Para mí Los españoles Insultan re mal Les pido disculpas A los españoles Pero es que para mí No saben insultar A los españoles Me hace gracia Escuchar A un español Insultar Siendo argentino Principalmente ¿Cómo un argentino Sabe insultar? ¿Un español? Tengo más de 300 horas Especialmente Y no empezás a jugar Y practicar Con tus tutoriales Mira Me alegro Lucha Me alegro Pipi Malera Talla Un servido Vamos a bajar esto Vamos a bajar esto Vamos a dejar Las jugadas Estas Siempre me llevo Un destranillador Por las dudas Y la flashlight Me la llevo La botella agua Me la llevo Acá vamos a dejar El martillo La El hacha Me llevo La palanqueta Tengo un cuchillo Tengo un cuchillo Tengo para hacer Un cuchillo de piedra Cuchillo Estoy seguro que sí Pero me falta ¿Dónde están las ramas? Ah Las dejé acá Las ramas Voy enlace al combo Le doy un infarto A mi compa Nice Los intuidos chilenos ¿Sí? Los chilenos Hace un cuchillito de piedra Con este cuchillo de piedra Vamos a hacer Cuatro lanzas Si es que no se me rompe El cuchillo No se rompió Bastante bien De hecho Me quedó bastante Los mexicanos Pute eran lindos Me llevo un par de lanzas Unos Tres Cuatro Me he visto una Me llevo una palanqueta Me llevo mi botella de agua Unas sardinitas Por si me agarra hambre Me podría llevar Otra comida más También ¿Entra todo esto En la cartera? Joya Ok Vamos a dormir Y salimos de expedición A ver si puedo Utilizar el centro comunitario Me gustaría Van a solar Todo tranquilo Chirazo Y insulta de enojados ¿Qué me puedo llevar? Tengo toda comida No me gusta la comida Tengo toda comida en lata Yo el espagueti Supongo El espagueti lo puedo abrir Con algo No sea El destornillador Ok Voy a sentar acá Y voy a hacer tiempo Hasta la hora De hacer La mimisión Y mientras voy a hacer Peace Si me van a ganar Un segundito Eso me hace horrible Metar histería ¿Estás alguna serie en YouTube Jugando especieta Vanila? No Hace años Que no juego Vanila Voy a medar Ahora vengo Un segundito 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 Gracias por ver el video. 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 No sé. No sé. No sé. Nivelcito de lanza. Messi. Tengo nivel 2 ya. Mantenimiento casi 5 y carpentría 4. Realmente estoy bastante bien buildeado para lanzas. O sea, viene bien la build de lanzas Si me hace una piedra afilada, me vuelvo loco Ah, qué pena Yo la voy a tirar Si me hace una piedra afilada, podría ser De hecho, podría buscar piedras afiladas si sigo haciendo lanzas en el camino Que es algo que tiene de bueno las lanzas, boludo Que literalmente, vas haciendo La mejor arma del juego, boludo Fácil de hacer, es muy buena, es muy escalable Tú eres pifo grande, me dijiste De hecho, te respondí Dos piedras, mirá que locura Tres piedras, mirá que locura Che, con las dos piedras puedo Hacer lo de la chipstone, mirá Yo voy a ir a buscar la otra Subí nivel de rebuscar también Vamos a hacer otra chipstone Y con las dos chipstones Vamos a hacer otra lanza Perfecto No, así que están rotísimas las lanzas, boludo Estas juegos son buenísimas Se hace el tuc de la lanza y el machete Sí, me parece una bronda Vale Como el peseta de la salida sube en acuerdo a lo que hagas Tienes seis jefes y tres mini jefes Un momento, puedes construir castillos ¿Cómo? Como el peseta de la salida sube en acuerdo a lo que hagas Tienes seis jefes y tres mini jefes En este momento, puedes construir castillos Ah, como el peseta Coma Ok, ya entendí Pensé que decías Ah, ok, ya entendí Embalgame Ok Voy a rebuscar el fin ¿Esto es el centro comunitario? Ahí va, por fin llegamos, boludo Dios mío, la cantidad de zombies que hay en el camino Llevo cuatro días Caras, ahora estoy yendo al centro comunitario A ver si encuentro un generador Dios Dios Ay, no hagas el crítico ¡Así! Eso es lo único malo que tiene la lanza Porque el crítico es completamente aleatorio Y a veces lo hace en horribles momentos Entonces te puede costar la vida Es lo único malo que tiene, realmente Es un poco RNG el tema del crítico Si te deja vendido, cagaste Pero está fuertísima, boludo Y ya está borrando un montón Con nivel cinco de carpintería Y cuatro de Dio, cinco de mantenimiento Y cuatro de carpintería Ya está borrando un montón la lanza, boludo Un somedras Cada uno le gusta el fútbol ¿Quién dijo que no me gusta el fútbol? Me encanta el fútbol Pero no soy hincha de ningún equipo Pero claro me gusta el fútbol No sé, las hachas y agarra contentes Y el machete gana la lanza No Simplemente no La lanza es la mejor arma del juego No, no es mejor el hacha No es mejor la contundente No, no, no La lanza es la mejor arma del juego No, no estoy dispuesto a agotirlo Es simplemente La mejor arma del juego O sea, tenés que escalarlas Si no las escalás Lo rey yo, había rol Qué sé yo, Santi Es mejor la tonfa Sí, la tonfa es mejor que la lanza Un pisotón bien dado es mejor que la lanza La lanza es vanila, ¿sí? Cada uno en su opinión No, no Una cosa es tener una opinión Y otra cosa es estar equivocado O sea, vos podés tener tu opinión Pero sabés que estás equivocado La lanza se hace con una rama Una rama que encontrás en todos lados Haces una lanza Tiene crítico Tiene one shot Bien la habilidad Casi 100% del tiempo Casi el 99% del tiempo Tiene one shot Es rápida Es una locura No voy a discutir, gente La lanza es mejor Si no toman mi opinión como real Como 100% real Entonces no vale la pena discutir con ustedes Ustedes no entienden que yo siempre tengo razón Si no van a aceptar que yo siempre tengo razón Entonces No voy a discutir con ustedes Claro, existen dos opiniones La mía y la equivocada Tal cual Si no están dispuestos a tener esa conversación Entonces no es problema ¿Qué te parece ahí? No sé, no vi nada La habilidad Que funciona bien Es lo único que quiero No voy a dar opiniones De la habilidad 42 Hasta que salga Cuando salga daré opiniones Muchas gracias así hoy hola pachirizu, todo tranquilo pachirizu, bien, mire lo que se puede decir es que si pensé que en un juego una gran aptis se viene cargado en contenido si, generalmente cuando salen aptis grandes, este juego sale con cosas, como un tronco yo quería ramitas si es un manso troncado yo quería una ramita ¿estas son herramientas? ah, dejo de puta ok, centro comunitario y parece parece terminado el centro comunitario, no parece venido abajo como cuando empezó a hacer estadio ojalá tenga cosas ojalá tenga un generador más que cosas, quiero un generador pero bueno, cosas que puede tener el centro comunitario tiene una zona de calderas, tiene una zona de pantry así que puede tener comida tiene una zona de de peces pero no creo que tenga un lago adentro como harían el mismo, no sé tiene una oficina que no creo que tenga nada bueno, tomás todo tranqui partidas 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 estaban iguales en el pueblo primero no 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 me prives de lo más importante las cringe domingueros no es una poronga está terminado ay, está sin terminar qué pena pensé que estaría terminado no creo que tenga loot entonces quizás tenemos generador metido en la caldera pero no está terminado qué pena chabón está abandonado está bien, tiene sentido que está abandonado qué pena sería un buen edificio para lootear porque tiene un poco de todo adentro sí, claro es el cuando empezás el juego pero pensé que en una de esas lo hacían como cuando lo reparás porque el centro comunitario reparás eh, hicieron bien la pecera mira está, hicieron bien la pecera qué pena boludo estoy a cansar si me dejan voy a hacerlo tu base ya tengo base tengo una base bastante buena mucho mejor que esta de hecho ya está en la caldera y metí un generador la oficina no tiene nada acá arriba hay un zombie da tira baños otros estoy en tu partida de la proyección de Rusia de que subiste un video y me decía perdiste la partida si se actualizó el mapa de Rusia entonces había perdido progreso estoy viendo un mosquito en la pared ajo de puta casi estaba parado la agarraba no está hecho pija el baño boludo que asco mil lucho por qué sirve la gomina en este juego perdido los lugares los voy a hacer tipo refugio para pasar la noche parece baño ypf traje más comida no no tengo comida me toman ante persigo porque estoy bastante en la shit que es un juego de ser si es buenísimo si los debes esperen que salga una nueva update salió una update hace un mes hace un mes salió una update es una de cuello obrísima si acá tengo mucho dolor en la parte izquierda porque el teclado está un poco más está peor posicionado que el mouse con el mouse estoy bien pero con el teclado estoy mal posicionado me duele una banda el cuello pero bueno a ver la zona de calderas a lo mejor tiene un generador metido ahí ¿no? ah qué pena podría haber tenido la verdad tranquilamente podría haber tenido qué teclado usas son unos genéricos no es de marca no no creo en la necesidad de un gran teclado no creo que nunca me voy a comprar un teclado mecánico mira esta es la pantry este lo voy a montar carpintería 2 ya no me sirve qué pena yo puedo mover esto porque esto es un recorretor de lluvia esto es un martillo yo puedo mover el recorretor de lluvia boludo ¿cómo de afecto? todo tranquilo amigo mirate el HyperX me da muy guay todo bien me alegro que sí que Zomboi tenga logros sí me encantaría pero que tuviese logros piolas logros de tipo sobrevivir X días no me parecería muy peor logros currados ya tuvimos esta conversión una vez pero logros tipo matar X zombies o sobrevivir X tiempo me parecen logros aburridos y fáciles o sea simples no fáciles fáciles no sobre un año no fácil pero simple me gustaría un logro que sea tipo algo así medio rebuscado logros ingeniosos logros que tengan algún tipo de gracia no sobrevivir conseguir a Katana sí también pero no necesariamente estaciones zombies logros del palo no sé matar a un zombie en un vehículo en movimiento no sé bruto matar 15 zombies con una bomba no sé logros que tengan algún tipo de algo viste que tengan su salsita romper una almádena romper una almádena me parece un logro piola romper ¿cuántas veces rompiste una almádena en Project Zomboid? posta ¿cuántas veces rompiste una almádena? romper una almádena sería un logro piola ¿entendés lo que digo? que no sea un logro de sobrevivir 100 días como si matar 100 zombies bueno matar un zombie con un lápiz claro matar un zombie con un lápiz ¿se rompe la almádena? sí pero claro ¿cuándo rompiste una almádena? nunca en tu vida rompiste una almádena el centro comunitario entonces está luteado y no tiene nada importante que pena yo procedería a lutear la casa por ejemplo de Pam y la de los viejos no me acuerdo cómo llaman los viejos ni en pedo pero acá ya estamos adentrándonos en lo que es el centro del pueblo pelicano entonces ojo con la cantidad de zombies que hay que me da miedo así que tengo rato todavía pero bueno acá está la casa no, ¿esto qué es? ¿esto es piers? no, ¿qué chotes? ah, ¿es la que es de los viejos? sí es la parte de atrás la que es de los viejos piers es un almacén al fin y al cabo y en el almacén puede haber comida entre otras cosas pasarse el tutorial sobre ir 24 horas en el tutorial ahí tenés que sea un logro secreto ¿te imaginás un logro secreto que sea sobre ir 24 horas en el tutorial? porque nadie juega 24 horas en el tutorial tipo 24 horas en game entonces entras al tutorial y te quedas ahí 24 horas así que es un logro secreto de esos ocultos estaría copado cosas así estarían recopadas boludo si tus reales son boites sin tutorial entonces no sé estaría re peor acá en cosas así correr con alta a veces no se me ocurre una sola situación donde este es correr con alta a menos que estés jugando con corredores de hecho yo ni tengo el correr en la alta tengo la vista panámica no sé en qué tecla tengo el correr en la T creo no, no, no se me ocurre una sola situación donde te vas y correr con alta la verdad correr con el shift a veces puede ser necesario para sortear zombies pasar entre medio pero con alta ¿no? ¿para qué? matar a un zombie con un rifle que tiene una mira por 8 que disminuye mucho la precisión de corto rango que está menos de 3 casillas de ti toma ahí tienes un logro exótico eso es un logro exótico ¿ves? me gusta ah, logros que tengan así un poco de juego logros que tengas que ir a hacer como los logros de Minecraft por ejemplo eso están bien hechos son logros que tenés que ir a hacer si los logros de Minecraft sean lineales como conseguir pico de hierro conseguir pico de oro conseguir pico de diamante conseguir pico de diamante que también hay están esos logros pero además tiene logros que que tienen un un ir a hacerlo un yo tengo que ir a hacer este logro ¿sabes lo tío? ¿que acuerdas a seguir en una serie de islas? eh, sí, obvio ¿qué es esa pregunta? morir en menos de 30 speedrun de morir dormir una noche en cada ciudad hora de aventura los que bambú ¿cuál es esa? ¿qué es hora de aventura? además es el problema hora de aventura llama a tus amigos el logro más difícil de Minecraft hoy en día es el de todos los estados ¿no? de tener todos los estados ese es un kilómetro como me han dicho todos los biomas ¿existe uno así pero en el overworld? pensé que era solo en el nether pensé que era el logro del nether de recorrer todos los biomas pero pensé que era solo solo el inframundo nadie lo consiguió todavía mentira como nadie haber conseguido ese logro boludo hay chance ah tengo la planqueta lo buscás en youtube y alguien lo habrá hecho impresionante impresionante cargador excelente metalistería la buena cocina un par de revistas me sirven somníferos me sirve voy a matar al estado este rogues esto es una espada es una poronga esto es una espada ah un sheath un sheath ah le estaba pegando con la ojai ojai ahora quiero matar a un zombie ahora tengo muchas ganas de ver a un zombie acabo de encontrar una putísima espada chon claro le estaba pegando con el mango puesto a la espada lo que voy a hacer es encontrar la pila de oro de louisville hay una pila de oro en louisville eh mirá la bolsa me ha faltado para para el recleto lluvia ok la casa de pam tenía cositas tenía cositas vamos a la de los viejos vamos a la de los viejos eso que era ah la casa de louis che si el putísimo alcalde del pueblo no tiene un generador me voy a cagar me voy a cagar en todo o sea sos el alcalde que pasa si te corta la luz en el pueblo es la función más importante de todo el pueblo sos el putísimo alcalde uh está lleno de zombies blu soy un putísimo samurai boludo soy un putísimo samurai chabón what the fuck soy un samurai boludo mamita no se me haré el esfuerzo porque estoy recansado eh voy a ir a dormir a algún lado no se no chabón lo que es esa espada mamita che podré dormir en esta casa pregunta seria es muy jugado intentar dormir en esta casa vamos a piquear yo creo que si yo creo que es muy jugado no me traje vitaminas ni en pedo ¿no? lo pensé si es que puedo despejarla estoy muy cansado pero tengo una putísima espada que semi one shotea mirá lo rápido de pega boludo estoy cansado y tengo sueño chabón espado de lanza pero esto es un mod de hecho hay mods que tienen daño al máximo como el machete obviamente si me pones un mod que tiene armas que one shotean y mirá la arma que one shotea va a ser mejor que la lanza pero en vanilla la lanza es la mejor arma si yo iría hasta fuerte la espadita ¿dejarán dormir hasta casa? espero que si pero no quiero volver hasta allá casa en tabluna ojalá que no se gaste muy rápido me re gusta ¿se podrá reparar? vamos a ver ¿está puyendo fuego? ¿están escuchando lo mismo que yo? ¿eso es fuego? ¿tiene una hoguera la casa de los viejos? no me acuerdo puede que la casa de los viejos tenga una hoguera una hoguera que esté prendida no me acuerdo en la casa en la la carpa de la Inus había una hoguera prendida entonces a lo mejor la casa esta tenía una hoguera ¿no tiene una hoguera la casa de esta gente? está escuchando fuego boludo fuego manténlo prendido fuego ya tengo una hoguera estoy huyendo fuego estoy un poco nervioso agregando latas estoy viendo montaje latas de comida acá got más got perfecto comida lo que menos tengo curiosamente el horno el horno no no hay luz no tengo luz como está prendido el horno una chimenea claro lo que estoy pensando es que tiene hoguera además que no sé dónde yo no recuerdo que tenga hoguera esta casa ¿qué es ese fuego boludo? piso de arriba no tiene no hay escaleras del piso de arriba esto es un baño los boxers del alcalde no tiene segundo piso o sea no eso es ruido de fuego es ruido de fuego eso ¿no? mirá a ver si no es tu casa estoy a 7 kilómetros me vas a hablar eso es ruido de fuego juraría ¿será un bug? pero sí puede ser pero me parece muy raro quizás hay una hoguera en el segundo piso pero no hay forma de subir al segundo piso que sería muy raro pero no sé qué situación más exótica ¿no? ¿cuál es zanahoria? tranqui me casa en la vida real no boludo no sé yo voy a dormir me parece muy raro te imaginas igual también estoy durmiendo en una casa que estoy en el río de fuego mirá si me despierto y me estoy prendiendo fuego quizás un poco estúpida mi idea de dormir acá muy exótico muy exótico río de fuego río de fuego la verdad me olvidé pero para mí es como ruido de fuego como para ambientar la casa porque la casa de los viejos lo menos que sea acá a ver este es el este es el bar el bar quizás acá también se escucha hasta acá lo escucho che a ver la espada ahora que no tengo cansancio de hecho me voy a comer unas zanahoria o algo unas zangahorias zanahorias es verdad que tengo estar quieto para abrir una lata de zanahoria es lo que me parece lo más estúpido del mundo voy a estar quieto para abrir una lata chau sin hambre y sin cansancio cuánto pega esta mansa espadarda che no me saco nada de la zanahoria ves esto debería ser la katana nada más o menos es una katana voy a poner música de vuelta no sé qué es ese ruido de hecho para mí es ruido de fuego juraría a lo mejor acá hay una hoguera acá adentro a lo mejor está aprendiendo a todo el pueblo por la hoguera de linux espero que no pero bueno revisemos el el start drop saloon que es un bar que tiene comida y agua y en una de esas tenemos generador de atrás que haría got mamita está fuerte está rico eso sí si no one shotea siempre en una de esas me voy a confiar pensando que va a one shotear y no va a one shotear chota de cuero que me saca esto a la field jacket fuch un set haciéndose unos huevos fritos de manera mira el pueblo claro yo spawnei y me fui para allá yo spawnei en harvies o sea harvies lo looteé pierce no lo llegué a lootear pero quiero lootear el start drop saloon no vamos a lootear pierce que va a tener comida aunque comida acabo agarramos todo de latas de repente esto más un generador que comida vamos a ah boludo pierce tiene una hoguera pierce tiene una hoguera gente acá ah pero está apagada pero sabes que tiene pierce también tiene un putísimo altar con las retras tranquilo pero no tiene fuego más pierce entonces esos cultivos serán cosechables después looteamos pierce lo voy a lootear después entonces que yo está tan solando no me voy a poner lootear pierce lo voy a dejar para después quiero lootear el start drop no sé por qué creo que el start drop es ya de un un generador que raro boludo que exótico escucho fuego la katana es una espada no es una katana de un mod y la conseguí recién recién katana conseguí también te vas a pasar el mismo juego ah si me pasé alguna vez el mismo juego vaquerón no no creo que lo intenté uno o dos veces igual es uno de los logros me haría tanta paja cerveza para adentro me da paja en realidad semillas cacahuetes yo tengo olor de pesca en terraria un rifle un Winchester holy shit papas fritas una cerveza un bourbon para ser un monotop si algún día me pinda que horror ese logro yo no lo tengo otro cubo este va a hacerme como 10 personajes el de terraria o el de estardio los dos son bastante asquerosos ok la terraria si supongo es mi juego favorito así que como molesta cuando estas cosas no las puedes agarrar tipo de la mesa porque no puedes trampasar la mesa la rec room yo tengo lo que pierdo no depresión como será zarzón mate siendo empecé nunca nunca me hice el mate empecé nunca llegué todavía quizás esta partida no 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 me pusieron en el vola de billar taco de billar nata de cerveza no acá duerme acá duerme la ilus que vida de mierda tiene para tener el único puto negocio de todo el de todo este de todo este de igual no tiene el único negocio hay tres negocios ¿cuántos negocios hay en este de igual 3? tenés pierce tenés bueno joja pero no lo cuento tenés pierce tenés el bar y tenés el el herrero ah y la carpintera 4 ¿qué más tenés pero tiene un negocio bueno marnis tiene un negocio técnicamente de granjas digo granjas y el pescador es verdad hay un montón no sé qué estaba diciendo hay un montón de negocios música volumen o no bueno me llevo el libro también hay como 7 todo negocio cualquiera rebuscar uno ¿qué nivel tengo que rebuscar? ah bueno no lo llevo pero no los auxilios me da igual esto me lo llevo esto me lo llevo traje el estornillador si mod sanajoria moto sin la decir claro ¿qué es ese ruido boludo? me está poniendo muy nervioso el ruido de mierda cazador volumen 3 revista electrónica y primeros auxilios me lo puedo meter en el orto bueno llego porque bueno es lectura al fin y al cabo entonces puedo usarlo para pasar el tiempo pero no hay habilidad más inútil que que primeros auxilios en este juego baño no tiene nada ¿qué pasó con la serie? te hiciste a mí mismo en peseta me morí boludo fue hace como un año esa serie un poco atrás en el tiempo te viste semilla de fresas de hecho no subí todos los capítulos esa serie ah es la que me caí del cuarto piso subí el último video de la serie de youtube me caí en cuatro piso y me morí fue hace como un año esa serie boludo que andaba la serie rol pelicimón que andaba la serie rol pelicimón si pero no te habías hecho si pero no lo juegas chelito y me gustaría montar esta mesa y lo tenemos acá chaqueta de aviación ¿la seguiste? ¿por qué me preguntan por series que pasaron hace un año? gente si hace un año que no juego una serie es porque esa serie ya no existe más hace un año no existe la serie de rol pelicimón no hace ocho meses ¿qué querés que te respondas? bueno el star drop salón está luteadito ¿esto qué era? a la casa de Luis claro la casa de Luis la revisé a llegar a revisar no me fui al star drop directamente vamos a la casa de Luis otra cosa ¿se acuerdan cuando spawneé? ¿se acuerdan cuando spawneé boludo? que spawneé a campiers y bueno me morí pero estaba haciendo un quilombo todo bueno volví bien armado y ahora esto es otra cosa me pregunto si la playa tendrá skin de playa o si será pasto carpintería 2 no me sirve agricultura 4 de hecho sí ay no me tengo más espacio yo sabía esa puerta iba a ser útil ¿vieron? ¿vieron? ¿vieron cómo cerré la puerta y el zombie se quedó golpeándola? yo sabía esa puerta iba a ser útil se quita la servil y vamos a escuchar el fuego ¿podrías montar la tele? no me van a dejar ¿no? ok tío me asustó un poquito me asustó un poquito che la katana debería ser literalmente la espada que estoy usando mucha durabilidad pega una locura sí está fuertísima pero una super yo sé que está fuertísima pero es re difícil de conseguir la mierda esta eso no es la katana no es una espada de un bot la katana debería ser esto debería ser esta espada debería ser literalmente espada no tiene sentido para tan difícil sea de conseguir sea una poronga un coc revista de cazador carpintería 4 me sirve me sirve me sirve revista de crucigramas che antes no podía entrar a la ciudad y ahora la estoy despejando toda tenemos la casa de piar sigo sin encontrar un putísimo generador me pregunto si habrá un generador en el mapa de Stardew Valley directamente puede que tenga que salir de Stardew Valley para para encontrar un generador que me quedaría pierce y después ya las casas de abajo se puede reparar para desconozco desconozco me quedan las casitas acá tenemos Marnis Marnis quizás tiene Marnis quizás tiene un generador la granja no creo que tenía creo que no tenía esto no me acuerdo esto no me acuerdo yo diría que volvemos a casa tengo un inventario lleno la verdad está siendo un día reproductivo conseguí la espada y bueno re antes conseguí la espada estaba entrándome a la ciudad con la lanza y estaba re bien ahora conseguí la espada y estoy re roto pero me metí a lanzas a la ciudad y re bien luteamos un montón de lo que no estaba poniendo lutear antes dejamos bastante despejado todo por acá sigue habiendo un montón de zombies acaba de haber un grupito grande allá abajo lo voy a hacer el desierto tendría sentido tendría sentido ese mod del mapa es como de varios juegos no, no, no es StarDivari nada más tenés exclamación mod y tenés el mod es solo StarDivari está bastante bien hecho tiene por ahora si le tengo que poner una nota numérica es yo nueve y digo nueve porque por mí en personal creo que hay un par de cosas distintas y además creo que le falta una casa creo que le falta la herrería porque entre el museo y entre el museo y la y Joja y el Joja Mart no hay nada supuestamente según el mapa ven acá que marqué acá debería estar la herrería acá está el puesto de helados acá está el museo y acá está Joja pero no está la herrería entonces faltaría un edificio a menos que no esté marcado en el mapa sobre ese streamer de mismo ahora sí pero bueno más allá de eso y que otro detalle que me parece medio exótico está apareciendo muy bueno el mapa ya sigo escuchando fuego para mí se buvió algo sigo escuchando fuego más leve pero lo sigo escuchando puede ser que se esté prendiendo fuego el bosque y por eso lo escuché fuerte por el tema de la hoguera de la Inus dónde está la hoguera de la Inus tengo mucha hambre la hoguera de la Inus está acá no sé si escucha esto y eso un montón no no yo también lo sigo escuchando yo también justo estaba diciendo lo mismo yo también lo sigo escuchando el fuego va a ver ¿se estará prendiendo fuego el bosque? sí quizás no es fuego quizás simplemente se me buvió la partida pero voy a chequearla ah no porque yo la pagué la hoguera de la Inus está ahí la hoguera de la Inus yo la pagué no sé qué es ese ruido pero lo sigo escuchando no sé si voy a jugar la verdad no lo tengo claro lo sigo escuchando sí ahora voy a salir y volver a entrar pero me parece muy exótico esto qué bien que nos acaba de ir toda esa mira hasta acá lo escucho toda esa esa run de luteo fue excelente fue una muy buena salida ¿sabes qué es? ah no iba a decir es YouTube no es YouTube dije dije en una de esas se cambió el video de YouTube pero no estoy escuchando la música de Soundvoid no sé qué es ese ruido Steam no es no sé qué es Soundvoid de hecho cuando pongo pausa se hay que escuchar ¿por qué corre tan rápido? ¿qué mod es ese? clic derecho ir a y tocas F4 y caminas en velocidad por 2 no es un mod es Yakulen bienvenido es tu cabeza no sé si estás incendiado casa no 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 porque lo escuché en toda la ciudad y lo sigo escuchando acá algo está bugueado o sea el sonido está bugueado me parece una cosa rarísima ahora es algo que puedo entrar me parece muy exótico boludo muy muy raro la lanza rota pa' que chota la guardo ¿soy tonto? ok si hay un chabón que se está haciendo milanesa no sé una cosa muy rara por acá ya voy a agarrar las bolsas ¿qué de todo esto va acá? ¿acerillas? nada más acá iría chatarra iría fila y radio receptor ¿qué iría? aluminio voy a poner esto acá ¿lo guardé? solo puede estar más puedo salir sí, sí puedo salir que voy a vivir acá pero sí puedo salir ahora eventualmente nos vamos a quedar sin luta acá adentro así que gracias Snappy ¿cómo andas? che, bienvenido bienvenido nuevamente al Zotan a los suscriptores por el segundo mes estoy tranqui pipi voy a dejar pistola acá voy a dejar pistola yo dejar pistola aquí voy a dejar las piedras voy a dejar nada más me voy a poner el cacahuit ah, tengo más cosas acá ¿no? sí ah, pero esto es todo mío los libros van arriba la comida va arriba entonces libro y revista va todo por acá al igual que los primeros auxilios acabo de dejar comida acá, no quería dejar comida acá mierda que tengo libros y revistas ahora sí dije que quería ir a buscar y fui a buscar haría que ir al museo igual que en el museo seguramente haya más cargador los antidepresivos y el resto sería comida recién el sonido me está matando dale sí, a mí también me está volviendo un poco loco la verdad igual es como cozy ¿no? es como ponerse yo a veces me pongo en YouTube ruido de hoguera ¿viste? de fondo es como cozy de hecho por eso pensé que era YouTube porque tengo un video guardado que es un sonido de hoguera es un video de hoguera acá es como un sonido de tormenta es como acogedor está piola pero sí es medio raro si tú se me está prendiendo fuego algo vieron el creo que fue en Twitter que cuando estaba el recap el recap anual de Spotify una mina tenía como más escuchado sonidos de ventilador para dormir como banda más escuchada hacen 30 grados escuchando música de lado nada, pero es acogedor no por el calorcito por el sonido no sé ¿no te gustaría tener una casita con un living con dos sillones puestos alrededor de una hoguera tipo en una chimenea y hacer y sentarte ahí a leer un libro con las piernas cruzadas un suétero un pantalón largo una pipa y un monóculo no sé boludo yo me imagino yo me imagino esa situación con el pelo blanco ganoso tirado para atrás cuando sea grande en el fondo es un bot re estético que sos hijo de puta gringo ahora ¿por qué gringo boludo? no, gringo no multimillonario quiero ser un jubilado multimillonario boludo escuchame como todos todos queremos tener plata pasarme mis días leyendo mangas ¿te imaginabas? ¿habrá gente de 70 que lea manga? bueno sí en Japón supongo pero en la cultura de este lado del mundo en Japón el manga es cómic y una cabeza de oso en las paredes de Clara casa en la montaña de Clara una cabaña de troncos en la montaña una cabaña grande en la nievecita ya no se escucha más boludo lo que se escucha es la puerta porque yo mi 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 florcita ¿sabes? no se escuchamos no se escuchamos la mayoría de gente no te de conocer, me apareciste solo una vez en stream, pero te podemos comparar con tu personaje, que estás re bien hecha, igual no te tengo con colita en cámara, si obvio, estás igual, estás literalmente igual, vos, vos, estás igual, si me asusta el pelo, si, estás igual, viste no, mira un nene de 12 años, bueno, justo llegaste igual, pero estaba por recortar, así que gente de youtube, los quiero mucho